No es que muera de amor, muero de ti, muero de ti amor, de amor de ti, de urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alma de ti, y de mi boca, y del insoportable que yo soy, sin ti. Música Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirar, que esconde aquellas lágrimas, volverás. Música Oh que difícil es, vivir sin tu amor, la cara te dice espérame, el tiempo pasará. Música Un año no hace un siglo y yo, yo volveré. Música Música Tiene casi 20 años y ya está, cansado de soñar. Música Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Música Pensa que la alambrada solo es, un trozo de metal. Música 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 Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya dios ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste y que regresabas No me dijiste, y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y te has vuelto y ya ves, solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me enamorado De un ser divino De un buen amor Te brindé la mejor de la suerte Te brindé la mejor de la suerte Y te he olvidado Te brindé la mejor de la suerte Y a perdonar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño No te aferres, ya no te aferres No te aferres, ya no te aferres, aún imposible No te aferres, aún imposible No te aferres, ya no te aferres, aún imposible No te aferres, aún imposible No te aferres, aún imposible No te aferres, ya no te aferres No te aferres, ya no te aferres, aún imposible 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 A pesar de tu engaño A pesar de tu engaño Que seas de mí Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño Corazón, corazón, corazón viajero Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tú, gracia, beso mío, ven, me temará Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra a los dos Yo y tú, tú y yo No digas que no, no digas que no, no digas que no Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón morido Seré tu amante cautivo, cautivo, seré alto Pasión privada, dorado enemigo, tragando la cana amarillo Me perderé en un momento contigo, hoy y siempre Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Yo y tú, tú y yo Sin misterio, sin misterio, sin misterio Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón morido Seré tu amante cautivo, cautivo, seré alto Pasión privada, dorado enemigo, tragando la cana amarillo Me perderé en un momento contigo, por siempre Seré tu amante levantamiento notation, por siempre Seré tu amante Seré tu amante A mis 16 Anhelaba tanto Un amor que me llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos Te encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando Y su manera de vivir Todos con tu amor Cada uno de ellos Muy sonrita, es muy feliz Y me lo dio Unas polegadas Cada vez más triste Y oscura, yo vi Y a esa era Todos preguntaban Cada uno de ellos Los dos me hacían creer de sí Yo no voy así para amar Nadie la dio para mí Cuando todo pico Me adorno más Yo no voy así para amar Nadie la dio para mí Mi sueño nunca se volvió a olvidar Yo no voy así para amar Yo no voy así para amar Yo no voy así para amar Si te pudiera mentir Te diría que aquí No voy así para amar 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 Si volvieran los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te he supletado Solo y herido Así me he de olvidar Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Y yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues contigo Consiste El amor Sí El amor Sí El amor Llorarás Llorarás ¡Bien! Llorarás 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 Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevas al final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevas al final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, oh 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 Tú y yo, un ramo de imágenes Tú y yo, una simple fórmula Tú y yo, camina las hadas de aquí para allá Tú y yo, un nido de pájaros Tú y yo, llegando en silencio Tú y yo, se forma una página Tú y yo, haciendo una fábula Tú y yo, jugamos un verso Sin tomas, sin reglas, sin tiempos ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los besos a ser un intento La luna es más grande que ayer Se hunden mis manos a cada momento Encuentro una flor, eres tú Me siento tan cerca, te siento tan dentro Te miro en un rayo de luz Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fórmula Tú y yo, la luz ha nacido ya Tú y yo, el sol viene entrando Deslizas tus pasos y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa, mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fórmula Es una aventura rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel Un par de pijamas, amor, zapatillas Un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Las cosas comunes las tiras al aire Que duelen sin rumbo, que no duelan más El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Que duelen sin rumbo, que no duelan más Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando, con la pena de no verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado, quiero dormir cansado Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente, y no despertar llorando Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, 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 vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir cansado, prefiero vivir cansado, prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final Yo sé que es la mujer a quien le das lo que jamás quisiste darte a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene mirada Tal vez yo deba recitarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda tu dignidad Que viva tu romance en paz No sé que te lo pones el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la escumida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no Tal vez yo te va a retinar y no llamarte más Tal vez yo te va a respetar y no rogarte más Tal vez te va a dejar toda tu mirada Que vivas tu romance Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, tú me amabas, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo juego, fue su humanidad Él me mintió Con el corazón destrozado, el gusto montado Soy tan desdichada, quisiera morirme Venirte a todas las mentiras, pasaba esta miedo Pasó un caminito que el niño venía Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, era un juego y nada más Era solo un juego, fue su humanidad Y él me mintió En todo el amor, el amor te duraba, jamás morado Yo soy completamente una amor que lo amaba Me 향é por el vestido No es poco a poco, la forma que a mí te quedará en el río El perinto, el perinto, el perinto Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad, porque te vas Como cada noche desperté, encendré en ti Y envírelo todas las horas de pasar, porque te vas Que las horas de mi amor serán contigo, no dirás, no dirás Junto a la persona lloraré, igual que un niño, no te vas No te vas, no te vas, no te vas, no te vas ¿Para qué me hace llorar? Que no ves como te quiero ¿Para qué me hace sufrir? Que no ves, que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor ¿Por qué me hace llorar? Y te burlas de mí Si sabes muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachear, a no saber de mí Que sepan que hoy tomé, y que hoy me borracheé Por ti Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Y ni nunca, 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 nunca había tomado, ni menos por un amor ¿Por qué me hace llorar? Y te burlas de mí Y sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachear, a no saber de mí Que sepan todos los que hoy tomé, y que hoy me borracheé Por ti Yo me voy a borrachear, a no saber de mí Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú, así, así, eres tú Eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente Y como el agua de mi fuente Y como el agua de mi fuente Y eres tú, como el fuego de mi luca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perdóname! ¡Suscríbete al canal! ¡Perdóname! ¡Suscríbete al canal! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Suscríbete al canal! 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 Son cosas bellas 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 Yo que me burlaba del amor Y ya me ves Amor inmenso Tú la dueña de todos mis besos Cuando tú te vas soy un desierto Yo que me burlaba del amor Y ya me ves Y ya me ves La vida es Amor inmenes Amor inmenes Tú la dueña de la vida Y ya me ves La vida es Tenerte a ti Ver que tú, ¿ver que tú, ¿verdad? Ver que tú, ¿verdad? Ver que tú, ¿verdad? Ver que tus ojos tienen ganas de mí Mis besos, mis besos, ¿verdad? Y ya me ves, ¿verdad? Y ya me ves, ¿verdad? Y ya me ves, ¿verdad? Yo que me burlaba del amor y ya me ves Y ya me ves, ¿verdad? Porque te quiero tener una y otra vez Otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!